Ander, ¿tú cuándo más te sientes en tu salsa? Pues cuando estoy con mi gente, ¿no? Con la Quadri, con los amiguetes de confianza. Cuando no tienes que estar pendiente de nada, te puedes despreocupar, estás ahí como desinhibido, ¿no? Es que todo con salsa sabe mejor, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? O cuando ponen salsa, todo sale mejor. Sí, 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 todo con salsa sabe mejor, me ha gustado. Pues es lo que vamos a hacer, algo con salsa para que sepa mejor. Fíjate, vamos a hacer algo un poco desconocido, una tapa de cerdo, ¿vale? Pero lo vamos a rebozar. Nuestro carnicero Juanjo de Chetarreta nos ha dicho que, le dijimos, vamos a rebozar lomo de cerdo y dijo, no, la tapa es mucho mejor. Vale. Que igual nunca la hubiéramos comprado si no hacemos caso de nuestros carniceros. Vale, ¿y la salsa qué? Vizcaina. Bueno, impresionante. ¿Y de postre? Otra salsa dulce. Tofe. Fruta con tofe. ¿Qué te parece? Pues que aquí donde estamos siempre es nuestra salsa. Pues sí, pues sí, pues sí. Sí, sí lo he pillado. ¿Qué van a aprender hoy contigo, Ander? Bueno, pues primero van a aprender a comprar algo diferente. Segundo, que la vamos a adobar antes de rebozar. Y luego, ¿cómo se hace una salsa? Vizcaina básica, ¿no? Porque después de siete años a veces hay que resetear. Vale. Yo voy a hablar de si son recomendables las salsas, pero en este caso las salsas light o las salsas cero, que ahora la verdad que son súper populares, las encontramos al alcance de cualquiera, porque están en cualquier establecimiento. Y vamos a hablar de si son recomendables no, cuáles sí, cuáles no, por qué, tal, pi, pam, pum. Sin más. Quien está siempre en su salsa es Iñaki, que hoy nos va a llevar a comer una hamburguesa chorreante. ¿Dónde, Iñaki? Hoy toca Guernica, chavales. ¿Quién no conoce el ni de que había de esta localidad vizcaína? Desde el 2002, ¿eh? Llevan haciendo bocatas. Ahora le han dado una vuelta. Lo ha hecho su hijo Álvaro, el hijo de Serafín, y su chica Carla, que hace unos postres caseros, que luego los vemos. Nos van a preparar una hamburguesa con boletus, pero no procesada en la misma carne. ¿Me entendéis? El hongo por un lado y la carne por otra. Un sitio en el que entra la carne en enteras. Dadme unos minutos y estamos con ellos. Bueno, y si hablamos de salsas, pues hemos invitado al salsero mayor del reino, que es Pachi Troitiño, que a ver con qué nos sorprendes hoy, Pachi. ¡Hola a todos! Primavera de locos. La primavera que nos vuelve locos a todos. Lo primero que se nos ha ocurrido, ¿qué es? Pues el programa de hoy yo creo que nada mejor que meternos en ese jardín lleno de flores y llamar al cóctel Flower Power, el poder de las flores, a través de las infusiones, que es lo más sutil del planeta. Pero además, también sacaremos los mejores aromas, incluso cosas sorprendentes a través de las flores. Yo creo que se podrá hacer, ¿eh? Darme unos minutos que prepare todos los pétalos, toda la esencia de cada flor primaveral. Y nos vemos enseguida. Flower Power. No somos. El otro día me aleccionaste de que no. No, estás goteando ya. Ya cuando estoy goteando, guau. Sí, estás perdiendo. Estoy perdiendo aceite. Estás perdiendo no sé el qué, pero algo. Bueno, vamos allá. Mira, esta tapa la vamos a... Mira, te voy a contar una historia. En casa de mi abuela, el carnicero iba una vez a la semana, ¿no? Era un carnicero de Loyola, creo que era, que se llamaba José Mari, y traía un montón de carne. En casa de mi abuela mona vivíamos un montón. Y la mona siempre cogía tuppers, los tipos de estos de ahí, y ponía la carne con ajo o con lo que fuera. ¿No te suena a ti tener los filetes como con ajo y cosas así? Sí, suegra siempre. Pues esas cosas las hemos visto en casa. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar un poquito esta tapa, le vamos a quitar el exceso de tendones o grasas o lo que tenga, y vamos a hacer los filetes y les vamos a dar un sabor. Un poquito de ajo, cebollino y pimentón. Al rato, pues lo rebozaremos, como siempre, pero ya le hemos dado nuestro toque, ¿no? Y eso son cosas que igual ahora no hacemos, que metemos ahí las pechugas al frigo y no hacemos ni caso, pero eso, la samona siempre, el ajo tal, el cual... Y yo eso, cuando lo veo, digo, tendríamos que hacer. A mí personalmente has sacado un tema, o sea, que es pelar ajos, que igual es lo que más pereza me da de toda la cocina. De todas las cosas que hay que hacer en la cocina, pelar ajos, es lo que más pereza me puede dar. He intentado el truco de Bertín Osborne de agitar así el bote, o sea, no puedo. ¿Ese es el truco de Bertín Osborne? ¿Quién me lo enseñó? ¿Bertín Osborne te ha enseñado eso? O sea, me estás diciendo que llevas siete años conmigo. ¿A ti qué te ha enseñado Bertín Osborne? A mí Bertín Osborne, muchas cosas que no hay que hacer, es lo que me ha enseñado. ¿Eh? A mí me ha enseñado Bertín Osborne a pelar ajos. Pero tampoco funciona muy bien el truco, ¿eh? Por aprender del... Te has puesto un poco granate. ¿Eh? ¿Estás nervioso con lo que he dicho? No, 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 ese juega bien a pádel, pero pelar ajos, es que ese no pelaba ajos... Si no me has preguntado ni siquiera cuál es el truco. ¿El qué? ¿Por los golpes? Ya lo sé, joder, ¿eh? En una botella de agua. ¿Seguro? Ah, igual no es el truco. Cuéntamelo. No, ya no te lo voy a contar, fíjate lo que te digo. Le pregunto a Bertín Osborne, muy bien. Muy bien, pues ya está. Venga, vamos a limpiar un poquito esta tapa, pero que está súper limpia ya, ¿eh? Ya, Bertín Osborne. Te juro que le hago el chiste 38 millones de veces y se sigue poniendo al monte. Eso es que todavía me quieres. ¿No es verdad o qué? No, que me encanta decirte que aprendo cosas de otras personas que tienen que ver con la cocina, porque, o sea, te sale... ¿Sabes cuando se... Como dices tú, la electroválvula de la olla express y me dices... Es que me dices cada uno. No puedo, ¿eh? Me encanta. Me cago. Me encanta ponerte nervioso. Bueno. Para que te tranquilices un poco... ¿Te tranquila? Para que te tranquilices un poco y fluya bien la cocina de programa de hoy, tengo un regalo para ti. Ah, vale. Bueno, no es un regalo para ti, es para los dos, pero yo te lo regalo a ti, que sé que te va a venir bien. Y es el libro Salsa, de Romén Fornel, de Planeta Gastro. ¡Salsa! Te voy a contar una cosa luego de la salsa. Me dices. Todavía, espérate, porque voy a meter el contenido. El programa, o sea, el programa, el libro de Planeta Gastro, Salsa, es una auténtica enciclopedia de salsas. Tenéis todas las salsas que casi, casi, casi os podéis imaginar. Las que se hacen en mortero, las que se emulsionan en frío, las que se emulsionan en caliente. Y, como vamos a utilizar una salsa vizcaína hoy, pues también, por supuesto, que no iba a estar una salsa tan emblemática de nuestra tierra. Esta es la salsa vizcaína, que, como dice el chef, es la receta de su amigo John Urruti, chef del restaurante Amabi, en Pamplona, Navarra. Tenéis muchas más, ¿eh? Os vamos a hacer aquí una, así, una vista rápida. La salsa de vieiras, salsa bechamel, vinagreta de yuzu. O sea, ya veis que no distingue de países y de orígenes. Lactonesa de perejil, para la gente que no quiera o no pueda tomar huevo. Salsa del café de París, que buena es esta, me encanta. Y muchas más. Por ejemplo, un curry verde. Pues si os gustan las salsas, si sois salseros como nosotros, os recomendamos este libro de Planeta Gastro. Salsa, de Romain Forney. Ahora ya. Bueno. Si quieres, me puedes contar. Tú puedes contarme cosas. Yo hay algo que no te voy a contar hoy, que es el secreto de Bertín Osborne. Me lo llevaré a la tuya. Bueno, salsa. Voy a dejar aquí. Que, bueno, lo primero que hoy es el cumpleaños de mi mujer. Pero hazlo bien, hazlo bien. Hazlo bien. Que, maitea, que te quiero mucho. Eso. Yo también, Aina. Bueno, entonces. ¿Cuántos cumple? ¿40? No, 37. ¿37? Sí. Vale. Entonces. Que. Aina vive en Barcelona. Bueno, no sé si esto puedo contar, pero me va a contar. Le has dicho que le quieres en la tele. Yo creo que ahora mismo, no sé. O sea, igual es el ticket dorado de Willy Wonka. O sea, ahora mismo puedes hacer lo que quieras. Ahora mismo no me va a decir nada. Pero mañana cuando en el curro le digan, joder, no sé qué, me va a matar. No, 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 porque las del curro van a decir, oye, qué mono tu marido que te dice que te quiere en la tele. Bueno, que el tema es que como ella vivía en Barcelona, yo le tenía que convencer para venir aquí. Te la tenías que camelar. Sí. Y ¿sabes qué le dije? Que si venía a vivir y ver las clases de salsa con ella. Y todavía me lo recuerda, tío. Hace poco me dice, oye, tú, las clases de salsa. Y justo hoy, el día de su cumple, me sacas el libro de salsa y digo, oye, joder, a ver si me van a regalar un curso. Quédate ahí, que tengo muchas preguntas. ¿Salsa? A clases de baile. Vale, pero lo más importante, ¿ya se lo creyó? Sí, sí, o sea, cree que está pendiente. O sea, creía que se iba a casar con Patrick Swaiz. Pero que yo tengo un punto cubano, tío. O sea, es que me sale. ¿Cuándo te sale el punto cubano? Pues cuando me sale. ¿Cuándo? En bodas a las cinco de la mañana. ¿Qué dices? Y bailar salsa, que la salsa es complicada. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, sí. Cha, cha, cha. Eso es bachata, bachata. Pero que la salsa es complicada. Apúntate con ahí una salsa, tío. Y nos vas contando un poquito cómo va la historia. Me grabo. Que me deje una GoPro y un dron, Gary. Está hecho, ¿eh? Está grabado. O sea, yo creo que deberías hacerlo. Pues eso hice, tío. Y se lo creyó lo que tú dices. Y se lo creyó y dejó Barcelona. Para bailar salsa. No creo que fuera por bailar salsa conmigo. Igual era por rebozar filetes. Pero, o sea, hasta eso le dije para que viniese. Bueno, ya. A mí Michael me dijo que le gustaba la jardinería. No sé en qué contexto. Y eso es una mentira. ¿Tú le has contado alguna mentira más ahí, no? ¿A para que me darla? No, el otro día en una entrevista yo también dije lo de la jardinería. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, ahora estoy con lo del climático. Con el tema climático de los árboles. ¿Qué tal va tu árbol, Flore? Bueno, no ha habido diferencias todavía. Hasta el año que viene no lo vamos a saber. Lo que no sé es cuándo se le cayeron las hojas el año pasado. Bueno, no da igual. Que eso son pedraditas mías. Pues eso. Cumpleaños de mi esposa. Y que yo también... ¿Qué le vas a regalar? Mi presencia. Guau. Sí. Sí, sí. No, los regalos de la tele no se dicen. Ya. Más que nada por si no los has comprado y cosas así. Ay, que me ha adelgazado de la tensión y se me ha soltado de levantar. Muy bien, Álvaro. ¿Y tú has metido trolis al Michael? No, ni una. Nunca. Nada. Tú es que eres más buena. Qué suerte tiene Michael. ¡Oh! Tú ni bailas... No te ha hecho falta ni bailar. Salsa, sí. Aprendí en Cuba a bailar salsa. Sí, con Michael no, con tus amigas y un cubano. Porque Michael no va a bailar salsa. ¿Ya has contado eso a Michael? Sí, claro. Ah, sí, muy bien. ¿Y qué problema hay? ¿No puedo bailar salsa o qué? Sí, 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 claro. ¿A qué ha venido ese comentario? No, te digo. ¿Qué estás insinuando? Nada. ¿No? Te lo estoy diciendo. Digo, porque ha parecido que insinuabas algo fuerte. No, no, no. Yo solo te digo... Ninguna mentirijilla así un poco... Pues tú eres un poco... Así que tienes... ¡Uh, venga, dos de dos! Suma, suma, suma. Yo creo que... Podríamos decir que eres una tía ingeniosa con recursos. ¿No? O me acabas de llamar mentirosa. Pero que hay unas cosas que no son mentiras. No. No son verdad del todo. Lo que no es, es verdad. No es mentira, pero lo que no es, es verdad. Eso es. Vale. Para ser mentira tiene que ser grave. O sea, no, porque igual me está viendo mi hijo, no quiero que sepa esto. Uf, es que te estás metiendo... Ya, 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 no, no. Mentira es mentira y punto. Exacto. Eso es. Y no hay que decir mentiras. Cago en la... El que dice mentiras es un mentiroso. Y se le caen los dientes y... Tú ahora mismo estás como tus filetes de tapa. Hasta aquí. Ya, ya, ya. Mira, yo ya no tengo que pensar que me vea Inoa. Tengo que pensar que me ven mis hijos. Entonces, puf. Pues a ver si el mentiroso vas a ser tú. Porque cuando tienes que tapar muchas cosas, cuando tienes que andar ahí haciendo el teatro delante de mucha gente... Yo sí he mentido. Pero no has dicho que ni vas a decir que hay que mentir. Ah, vale. Es que te estás haciendo un lío. Mira, que mentir. Yo no he mentido nunca. Mira. ¿Eh? ¿Yo? Mira, antes que me corte el dedo. Bueno, y copiar en un examen jamás. Jamás. Yo tengo un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué? A ver, a ver. Que fuimos a hacer un examen. Sí, un amigo. Sí. Fuimos varios a hacer ese examen. Vale, vale. Vale. Varios amigos. Sí. Y copió al de al lado. Y eran exámenes A y B, A y B. O sea... O sea, además de copión era idiota. No. O sea, no lo copió bien. No sabíamos nadie que era A y B y A y B. Nos lo dijeron luego. Joder, si no, no lo copia. Pero tú tienes un examen que pone B, puedes pensar que hay una A. No, no pone. Ah, no ponía. No pone. Vale, vale. No pone. Pero la fórmula de las preguntas y así... Es que era test. Era tipo test. Pero es que hay que mirar qué es lo que pone, ¿no? Si la frase es así y la tuya es así, pues algo que está fallando. Ya, pero, joder. O sea... Ya, que nos puede pasar a todos, es verdad. Eso es. Bueno, pues... ¿Tú nunca has dejado un examen en blanco y así? Ah, tú qué. Sí, no. Sí, 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 sí. ¿Un examen en blanco? Sí. ¿Ah, sí? Sí, pues no. Pues no hay que hacer nunca. ¿No? Nunca. Hay que pelearlo hasta el final. No. ¿Entonces qué? No, no, pero en blanco, ¿no? Así no... Así quitas muchas cosas buenas. O sea, muchas oportunidades a probar. Ya. Ya. Porque igual cualquiera tiene un mal día y no lo lee y te pone un seis, más o menos sabiendo cómo eres. ¿No? Eso me dijeron a mí cuando dejé una vez en blanco. Me dice como si le pones la peli de ayer. Me da igual, pero en blanco... Mira, lo que nunca dejo en blanco son las preguntas de la gente que nos escribe el teléfono del programa. Si hubiera una asignatura en el colegio que se llame Hilar Conversaciones, creo que tengo matrícula. Está mal que yo lo diga, pero impresionante. En esta tampoco te la has esperado. Porque tú estés tranquilo con tu cebollita, tu ajo, te viene el contenido. ¡Plas! Por el otro lado. Qué paciencia tengo. Sí, sí, tú. Venga, Shabido Andoen, ¿qué dices? Caiso Bicote. No sé si os habéis fijado que hay salsas con cero calorías en el supermercado. ¿Cómo puede ser? ¿De qué están hechas? Me gustaría saber si mereces la pena. Pesca de casco. Shabido Andoen. Shabido, me río porque el otro día me preguntaron si el refresco de cola light tiene casi cero calorías, ¿de qué está hecho? ¿Qué es? Esa harina, ¿no? Bueno, pues son evidentemente cosas que tienen cero o casi cero calorías. Pues tienen agua, colorantes, edulcorantes, cosas que son acalóricas, que acaban dando saborizantes, o sea, acaban dando ese mejunje que te hace de salsa y de condimento. Pero de eso está hecho, básicamente. Porque a poco que le metas algo de grasas o algo de un poco de sustancia, ya te sube un montón. Está divertido hoy este chiquito. Sí, porque me estoy riendo de todas las que he hecho yo por... Pero tú, si no has mentido nunca. No, 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 de mentiras yo no hablo, ¿eh? Ah. De por conseguir... Por conseguir algo. Soy un tío... Conseguidor. Sí, pues... Tú eres muy conseguidor, eso es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? Muchas veces... También eres un tío sufrido. No, no. Tú sabes que... O sea, yo muchas veces cuando me dicen, oye, a ver si consigues no sé qué... Aquí nada es gratis, ¿eh? O sea, todo tiene su vuelta. A ese que tú le pides un favor, ese te pedirá otro favor. Cuando se ha llevado el tercero el premio, ¿sabes? O sea, nadie da gratis. O sea, nadie... O sea, puede dar la vuelta. Eso tiene que saber la gente, ¿no? Bueno, pero a su vez a ti también te deben uno. O sea, es lo comido por lo servido. Ya. Tú que eres el intermediario es que... Muy bien, muy bien. Mira, nunca lo había visto. Que no. Que no, que no, que no. ¿Tú? ¿Que no lo habías visto eso? No. Porque sabes que... Hombre, si tú me pides un favor para que yo le pida un favor a Gary, yo le debo un favor a Gary, pero tú me debes un favor a mí. Ya, pero como yo nunca pido favores... O sea, te quiero decir, al que me ha pedido... O sea, no considero... ¿Nunca pides favores? No. Nunca jamás. Que sí pido favores, pero no porque yo le he hecho otro... O sea, punto, ¿sabes? Tú no necesitas intermediarios para pedir favores. Esa es la diferencia. Que no porque yo he hecho un favor a alguien me deben uno. Yo no tengo esa mentalidad. Ya, pero que lo sepas que existe. Sí, 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 pero no me había dado cuenta. O sea, tú echa la cuenta entonces. No me había dado cuenta. Bueno, pero igual... Igual luego a esa persona no eres consciente, pero le pides un favor de otro tipo. No me había dado cuenta, claro. Muy bien, Gaby. Muy bien, eso no. ¿Ya me puedo ir a casa? Sí, ya está. Ya se ha acabado. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Déjame irme a mí, que se ponga de Aino. ¿Qué es lo que más te gusta de Aino? No te voy a decir. Ander, te lo estoy poniendo a huevo para que remates, tío. Es que de verdad, mira, ni por eso. O sea, tú te crees que Ander González no tiene un límite, pero ahí está el límite. Lo has tocado. Ay, qué vergüenza te ha dado. No, 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 no. Por ella, porque lo puedo decir. Ah, ya lo va a gustar. Pero... Venga, ahí. No, no, no me lo vas a sacar. Joder. No tiene presupuesto. He estado aquí, Rafa, justo a punto de meterte una canción romántica y todo, mientras estabas hablando. Te iban a poner un filtro así como... Espera tu cumple. Como... Con corazones y así. Te lo he puesto a la... Te lo he puesto a la... Todavía, para pasar más vergüenza, me puedo hacer uno de esos de que te empiezan a bailar todo el parque. ¿Salsa? ¿Puedes ir? ¿Sabes cómo los concursos de niños bailones que hacen? ¿Sabes? Un poco como Jim Carrey en la máscara. Que van encominaos. Me estoy imaginando a Jim Carrey en la máscara que hace lo de... Un poco así. Pero, ¿cómo es que los que te empiezan a bailar todo el centro comercial y eso? Plasmo. Plasmo. Eso sería, o sea... Bueno... Te agarrito. Vas a garber ahí. Y te baja uno por la escalera y... Ahí. Y yo hago espagueti ahí. Espagueti. El espagueti vas a hacer. Venga. Venga, la Vizcaina. Un poquito de ajo dorado. La cebolla roja, importante. Y ahora... A pochar. Para que se quede ahí en nada. Pues nos vamos a Vizcaya. De la Vizcaina a la Vizcaya. A Guernica, concretamente, que nos encanta Guernica. Y nos gustan también sus negocios. Uno de ellos es la hamburguesería Nerecabía. Que tenemos ahí a Iñaki esperándonos para poder degustar una Burger Boletus con salsas. Ha sido una referencia aquí en Guernica durante más de 22 años en bocatas y platos combinados. Pero hoy, la segunda generación, Álvaro y su chica Carla, le han dado una vuelta. Se han especializado en hamburguesas de primera categoría y postres, que no están nada mal. Vamos a conocerles. A ellos y a sus platos. Álvaro. Aupa, Iñaki. Bueno, un añito de fía, más todos los de toaleta, claro. Pues sí, Iñaki. ¿Qué son los platos? La verdad que mi padre empezó con este proyecto desde el año 2002. Y a partir del año pasado nos pusimos manos a la obra mi pareja y yo, que es Carla, que es la que se dedica a hacer todos los postres. Y nada, aquí estamos vendiendo hamburguesas y postres como locos. Ahora Nerecabía tiene mucho más sentido. Porque ya es nidito de amor. Eso es, estamos contentos con el negocio y contentos en pareja. Si es que en la cocina siempre saltan chispas. La verdad es que sí, la escuela del amor la llaman, la de Leyoa. Qué guadillo. La escuela del amor. Exacto, hay gente que no le cuesta tanto hablar de estas cosas en cámara. Ya, con lo que tú cuentas. Bueno, cuéntanos cómo se procesa esa carne, porque aquí nos llega la pieza entera. Nos llega la carne que seleccionamos nosotros mismos, la deshuesamos, la picamos y hacemos nuestra masa para unas hamburguesas. Utilizamos diferentes tipos de carne, que puede ser la tapa, la cadera, el pecho. Y una mezcla de todas ellas hace que sea una hamburguesa jugosa y bastante buena. Y los productos que utilizamos para acompañar a esa carne normalmente son de kilómetro cero y de mercado. Estamos basados, o sea, nuestra base es la calidad. No nos movemos en otra cosa que no sea eso. Pues eso que has contado habrá que demostrarlo. Ale, pues mira, elige la que quieras que te la voy haciendo. Vas a hacerla. Álvaro, la burger boletus. Bueno, pues ya tenemos todo listo. Ya hemos hablado de la carne y nada, os voy a explicar los ingredientes que lleva. Para empezar, tenemos hongo de temporada, una paleta ibérica, un huevo que luego irá frito, una cebolla caramelizada, lleva una caramelización un poquito especial, con azúcar, un poquito de canela y un toque de whisky, una cremita de queso y una cremita de soja. Todas las salsas son elaboradas aquí. Bueno, y los pasos a seguir son, primero vamos a planchear el pan, que coja un poquito de color y los reservamos. Después metemos la carne en la plancha. Para mí, para disfrutar de una carne de esta categoría, el punto sería poco hecho, para que cojamos todos los aromas y sabores de la carne. Tapamos la hamburguesa con una campana y así se hace de manera uniforme por todos los lados. Una vez terminado con la carne, vamos con los boletus. Los boletus los ponemos en la plancha con un poquito de aceite y sal y lo plancheamos por las dos partes. El último ingrediente que entra en nuestra plancha sería el huevo. Lo ponemos a la plancha y lo plancheamos un poquito. Bueno, y con todo esto vamos al emplatado. Lo primero que hacemos es untar la salsa de soja. Una vez extendida la salsa, ponemos nuestra cebolla caramelizada. Y sobre esa cebolla caramelizada, las dos láminas de hongos. Encima ponemos nuestro medallón de hamburguesa. Y encima de nuestra hamburguesa ponemos nuestro huevo plancha. Y sobre el huevo plancha la paleta ibérica y terminamos con la crema de queso en la tapa de la hamburguesa. Yo siempre me pienso mucho el orden cuando las hago. Para que los jugos y la explosión del huevo caigan en pan. Y no se vaya al plato. Pues vamos a encontrar diferentes tipos de sabores. Vamos a encontrar la acidez de la soja, la cremosidad del queso, la untuosidad del huevo frito. Y sobre todo el sabor de nuestra carne, que es 100% vacuno y está hecho con diferentes partes de la vaca. Y aquí, ¿la mitad para cada uno? ¿Cómo lo sabes? Ingredientes de primera, carne de primera y gente de primera. Despide que esto queda de matarito. Os esperamos en el Nerecabia en Guernica para que probéis nuestros productos. Eres un crack. Qué ricasco. Así además un poquito a mediacer me encanta. Qué bueno. ¿Te sabes mi historia del árbol de Guernica? Cuéntamelo. No sé, igual. Creo que sí, pero igual hay gente que nos está escuchando. ¿Cómo es? Que te dieron un trozo para plantar y no germinó. Bueno, sí, vale. ¿Cómo cuenta? El proceso fue ese, el final. No germinó porque le pasaron corto a césped por encima. ¿Quién le pasó un corto a césped? Pues una amiga y mi mamá. Yo me fui a Arantxa con el cacharrito que te dan en Guernica. ¿Y eso cómo lo consigues? Porque yo fui a hacer mis historias a bocados. ¿Te diste un favor? No. Jardinería tanto como yo. Todavía. Y me dice, ¿y dónde has puesto el árbol? Y le digo, pues al lado de la palmera y tal y cual. Y me dice, pues creo que ya no hay árbol porque el otro día cortamos la hierba y... Para adelante. Es que era así. Ya, una ramita. Entonces siempre me he quedado pendiente como que tengo que volver a Guernica. Ah, por otro... Bueno, igual ya no te dan más, ¿eh? Más que nada porque es que me he cargado parte de la cultura vasca. Pero igual hay algún esqueje... O sea, igual hay un esqueje por vasco. Pues que me den el tuyo porque no hacía por él. ¿No? Yo tengo el mío plantado, ¿qué dices? ¿Pero tú qué dices? No sabes, ni tengo el mío plantado, ¿eh? ¿Tú qué dices a tener? ¿Tú qué sabes? Si te fuiste a Guernica a hacer el planning de eso... ¿Tú qué sabes? ¿Sustrayac? El juego que hiciste. ¿Sustrayac? No era ningún juego. Era conocer nuestra tierra y orígenes. Por eso se llamaba Sustrayac. Menudos planazos hicimos. Luego ya nos quedábamos embarazadas las chicas y ya no hicimos más. Claro. En el planazo de Sustrayac nos quedaste embarazadas. De la emoción, pues claro. Pues ahí. Venga, te voy a enseñar cosas. Te voy a enseñar cosas. ¿Tú sabes cuál es el origen del ketchup? No, pero te lo va a contar Vicky, mira. Vamos a ver, si yo os pregunto de dónde es el ketchup, no sé por qué me da que la mayoría me vais a decir que de Estados Unidos. Pues no, no. Su origen está en la salsa china Kepsia, que es una salsa picante para carnes y pescados que no llevaba tomate. Fueron los ingleses quienes se llevaron esa idea a su tierra en el siglo XVIII. Bueno, pues ya en Occidente, la versión modema del ketchup la ideó el estadounidense Herring J. Haynes. ¿Os suena la marca, no? Pues él probó añadiendo diferentes frutas a la salsa y fue el tomate lo que más gustó y lo comercializó en 1876. Fue tal el éxito que hoy en día es una de las salsas más universales. Y atención, ¿qué formatos? Ya, esto no es gasolina. O sea que yo creo que para una hamburguesa aquí tenemos. Bueno, pareja, agur. La verdad que el Heinz algo tiene que es diferente. Es totalmente diferente. A mí me gusta el de cristal, por ejemplo. Me gusta mucho más. Bueno, pues hoy te traigo un emplate para salsas muy guay. Un poco uniendo estas dos ideas. Mirad. Para poner tu salsita, la pones ahí, mientas la patata o lo que quieras. Está súper guay, ¿eh? Deep tray. ¿Qué me gusta? Bueno, sopaco, venga. Mi amigo Pablo en paz descanse echaba media manzana a la bizcaína. Y era la bizcaína de Portugalete. O sea que ya sabía que él decía. Para que no te digan nada. Ya sabía que él que decía. ¿Y chacolí? No, eso era el marmitaco y la tuvimos, ¿eh? Por eso. Déjate, vamos allá. Muy bien, pues mira, mientras tanto, mientras va cogiendo el pan, todos los jugos y va cogiendo toda la potencia, se agarra y todas estas cosas, mientras pasan todas esas cosas, vamos a jugar a quien da más, que es ese juego de apuestas. En este caso va a ser de salsas, ¿vale? Entonces, recuerdo brevemente cómo se juega. Yo aquí tengo diferentes categorías, ¿vale? Pues yo qué sé, imagínate. Marcas de coche. Y entonces, tú apuestas cuántas crees que puedes decir. El que apueste el número más alto es el que resuelve y el que se puede llevar el punto. ¿Vale? Oso, ¿no? Entonces, a usted echar. El chacol. Y por mí. Vamos allá. Podéis jugarlo desde casa, ¿eh? ¿Cuántas sois capaces de decir? Salsas con nombre propio. ¿A qué os referís con nombre propio? Eh... Vale, cualquiera que podría aparecer en el libro de salsas, ¿no? Vale. Vale, pues venga. Tú, 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 muchas más que yo. Yo dos. Yo ocho. Está prendida de ti. Está prendida de ti. Salsa bechamel. Salsa holandesa. Salsa de curry. Salsa mayonesa. Salsa ketchup, he dicho. No sé si las he dicho. No. Salsa ketchup, salsa bizcaina. Las tres vascas, venga. Salsa pil pil. Cuatro. Salsa verde. Salsa romescu. Y la... Salsa de banana. Muy bien. Venga. Siguiente. Platos de restaurante que se comen con las manos. O sea, no que se puedan comer con las manos, sino que se comen con las manos y no está mal visto. ¿Vale? ¿No? ¿Sí? Venga, vale. Vale, vamos. ¿Solo? Así a simple vista, sí. Cuatro. Venga. ¿Tú qué has puesto? Yo tres. Ya he visto. ¿Que se puedan comer con las manos? Se puede comer con las manos. Alitas de pollo. Hamburguesa. Mira, estas yo no había pensado. Un kebab. Se puede comer con las manos. Comida rápida. Tañado. Calzots. Calzots, pero ya entonces ya te ganas. Percebes, gambas. Pues que ya te ganas. Yo las que he pensado yo. Ah, vale, vale. Pero entonces si quieres jugar, apuesta bien. No me hagas la... No había pensado en comida rápida. Venga. Fast food. Dale un poco, juega un poco. Que si no es un rollo. Además, si no, no me vas a ganar, Ander. Porque son cuatro y ya te he ganado dos. Venga. Tú. Cero. Once. Venga. Nuggets. ¿Vale? Toda la carta del McPerron. Nuggets. Hamburguesa. McRab. ¿Mac qué? Durum. ¿MacRab? Sí. ¿Qué es un McRab? Pues es como un taro de... McRab. Sí, existe. No hagas... Durum. Kebab. Pizza. Calzone. Espera. Otro país que haya por ahí. Alitas. Ya has escuchado. Fingers. Fingers no he dicho. Ander. Buu. ¿Qué? Dime eso. Y se acaba el tiempo y no has hecho once. ¿Cuántas has hecho? Tacos, por ejemplo. Tacos. Es que no me habéis... ¿Qué era? ¿Es a tiempo o qué? Venga, Ander. Oso, Gaisky, ¿eh? Bien jugado, pero oso, Gaisky. Panes con nombre propio. Venga. Panes con nombre propio. Un ejemplo, Nahore. Pan, pistola. Pan, pistola. Cuatro. Tres. Pistola. Ah, vale. Un, dos, tres, repete. Un, dos, tres, repete otra vez y dices, pistola. Macrap. No. Eso toma mi hijo. Escucha, pistola o sopaco. Pero eso es... No, pero no es lo mismo. Según la demografía, por eso vemos mapas. La demografía. Por eso vemos mapas en este programa. Se va de la geografía. Que me corre el tiempo, que me corre el tiempo. Venga, que me corre el tiempo. Escucha. Sopaco, pistola. Mendico, vital. Español. Nicolasa. Brioche. ¿Qué más? Es que cultura. Pan sin sal. Tú sí quieres un pan sin sal. El pan sin sal. Qué morro tienes. Pan sin sal. Bueno, venga, vamos a dejar reducir un poquito la salsa. La vamos a pasar y vamos a venir rebozando la tapa de lomo. Me han entrado unas ganas de comer un macrap. Un típico macrap. ¿Eh? Vamos allá. Tapa de cerdo. ¿Vale? Lo hemos adobado casero. Con un poquito de aceite de ajo, pimentón y un poquito de cebollino. Ahí harina, huevo y fijaros qué filetes más majos salen. Y una salsa bizcaina que has pasado. Sí. Y la estoy levantando. Eh, la, la real, la salsa bizcaina real es por pasapuré. Lo hemos hablado muchas veces. Pensaba que ibas a hablar de la real sociedad y me estaba quedando muerta. No, de la familia real. La familia real. No tengo que ser la familia real, ¿eh? Porque estoy de las familias reales que no puedo salir de este tema. Estoy en bucle. Vamos allá. Ahí. Ay, qué bien, te ha quedado. No, no, que es una gozada. Para ahí. Esta zona. Además tiene una pinta de ser tierno, 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 tierno. O sonlo. O sonlo. Me encanta descubrir partes así. Bueno, es un poco parecida a lo que decías, ¿no? Que solía hacer tu padre de... Del solomillo. De rebojar solomillo de car, de vacuno. Ay. Pero eso viene, no os penséis que mi padre se compraba un solomillo y la mitad. El solomillo tiene puntas, ¿vale? Las zonas que son menos anchas, pues que igual no las puedes colocar. Pues esas cosas... Hacía así. Rico, rico. Eso es. Sí. Y además, para ir a la playa y cosas así, se mantiene mucho más jugoso. Claro. Yo el otro día, para ir a la noeta, les hice un bocata de lomo rebozado. Y nada, rebozado. Lo hago todos encantados. ¿Eh? Tú les haces un... O sea, te enrollas en vez de poner jamón y queso. Te pones a rebozar. Lo que pasa es que hay ciertas edades a las que no aprecias ese tipo de lujos. Ya. Como un buen rebozado, unas vainas bien cortaditas. Luego echarán de menos. Esos son lujos que... Claro, es que tú piensas que tus hijos han nacido con eso. Ya, ya, pero es que igual no eran mis hijos. ¿Sabes? Era alguien más mayor. Pero bueno, da igual. Que digo que ahora viene la cura de humildad, los campamentos de verano. Ahí. Ahí. Cuando huelan a tigre un poquito, ¿eh? Y le roce el calzoncillo. Ahí, chaga. Se van a acordar de su haitá, de las vainitas, de haitá otra vez sopa y no sé qué. Ya. Ahí. Y de rascar la espalda. Y de rascar la espalda, ¿eh? ¿Eh? Fíjate. También te digo que si me viene y me dice, joder, es como un hito armarrasca mejor que tú, me muero. Bueno, igual eso es lo peor que te pueden decir como hijo, ¿eh? Después de la gastisopa y eso. Sí, una cosa es la gastisopa y otra cosa es los mimitos. Bueno. Bueno, pero no creo. Vizcaina, la tenemos. Ahí. Yo no me voy a complicar mucho, ¿eh? La historia esta de los filetes rebozados. Mira. Yo lo que haría es coger la vizcaina. Ahí. Joder. Impresionante. Eh, pasear un guipiuchi bastante bien, ¿eh? Pueblo. Impresionante. Y epay. Bueno, cuando haces estas cosas te convertes en gorka. Que es tu alter ego. Gorka de garrica. Sí, porque la gente piensa que te llamas gorka. Y delante mío te han dicho que tienes cara de gorka. Porque soy gordo. Sí, se les cruza. Saben que es en euskera. Me ven cara redonda y... Y gorgor. Y gordo. Qué hambre. Que sí, que sí. Que no pasa nada. Que a mí no me tienen que decir que estoy gordo. Me ven pelotas todos los días. ¿A qué? Egari, a ti. Que te peines un frequillo. Pero ¿por qué le cae a caer? Siempre. Porque se ríe. Que no dice nada, tío. Hoy que ha venido sin peinarse. Eh, pero ha venido con un piercing. ¿Eh? Se ha reabierto el piercing de la oreja. ¿Cómo el piercing de la oreja? Lleva un piercing en la oreja, miralo. A este también le está costando hacerse mayor, ¿eh? Tiene un poquito de... Ahora la moto. Se ha reabierto el piercing. La moto, el no sé qué. Está un poco abuelo cebolleta. Bueno, pero es un poco como cuando intentas meter a un gato a bañar. Se está ahí resistiendo, ¿sabes? A entrar en... No puede. No he visto nunca eso. Es una expresión. Si los gatos no hay que bañarlos. Es una expresión. Tú no has tenido gato, los gatos se limpian ellos. Ya, es una expresión. Intentar bañar a un gato, me refiero a eso, precisamente. Pero es de verdad, o como yo soy un paquete, me la estás metiendo. O sea, intentar bañar a un gato, eso es... O sea... No sé si existe, yo es algo que digo. Es como intentar bañar a un gato. Cuando están ahí como... Yo me lo imagino como que es imposible intentar... O sea, es que intentar bañar a un gato es muy difícil. Ya, sobre todo cuando no se bañan, pero... Pues por... Ander... ¿No me estás entendiendo? Yo te entiendo, pero es que... Hoy tenemos un día, chaval. Es que inventas... Ya, pero tampoco es tan difícil de... Me encanta, me encanta, ¿no? Que aportes a la cultura. Nuevas frases. Bueno, pues tú a la gastronomía, hijo. Esto es parte de la cultura también. Mira, y ahora como Gary, el peluquín huevo. Pero pobre Gary, tío. Gary, yo le llevo, ¿eh? Sí. ¿A dónde? Porque cambio la amargura. ¿Te haces favores? ¿Esto qué es? Mira, con Gary no hay que hacer muchos favores. O sea... ¿Un patato? O sea, el negocio... Yo te lo he dicho antes, o sea... Pensaba... Cebolla. ¡Eh! ¡Ole, Ander! ¡Ros hondo! ¡Apa Vizcaya ahí! ¡Apa ahí! ¡Qué buena salsa tenéis! La carne rebozada y la salsa vizcaina. Y ahora... Fruta... Otra salsa dulce. Disfruta, la fruta. Fíjate qué yogur enriquecido vamos a hacer, ¿eh? Vamos a poner en esta copita un yogur abajo, ¿vale? Vamos a poner unas frutas salteadas con mantequilla de azúcar, ¿vale? Un poquito de tofe, que es azúcar y nata, ¿vale? Y un poquito de nuez. ¿Vale? Bien rico. Bueno, tofe, azúcar y cuando esté el caramelo hecho, lo que hacemos es desglasar con nata, ¿no? Por decir de un modo. Ahí va a ponerse a hervir y va a coger un color a caramelo de tofe. Por otro lado, ponemos la mantequilla. A ver, esto igual. Así. Y la derretimos, ¿vale? Y aquí vamos a saltear con azúcar también un poquito de fruta. Ahí, la derramos. Así. Perfecto. Vamos a añadir mantequilla, piña y platana. Manzana. Qué bien huele. Bueno, mira, la verdad es que no le voy a echar azúcar porque tenemos el tofe. Sí. Mientras se va caramelizando la... Bueno, caramelizando. Empapando con mantequilla, caramelizando también los azucar de la fruta y para el tofe. Nos vamos a ir con cuidado. ¿Vale? Nos vamos a ir con Pachi. Es Troitiño, Pachi Troitiño, que nos espera en Donosti con su cóctel Flower Power. Hola a todos. Ya llegó la primavera. Me chifla la primavera. Además, la primavera es mi cumpleaños. Entre otras cosas, pasan cosas muy chulas para mí. Y yo creo que no hay nada mejor que esa frase de que la primavera la sangre altera. Yo creo que altera todo el cuerpillo, ¿no? Las cosas florecen, cambian. Y vamos a hacer un Flower Power. Es decir, el poder de las flores. Por ejemplo, vamos a hacer una infusión con flor de malva, que hace unos cambios de pH y de color brutales. Flor de hibisco con un poquito de frambuesa, que también nos va a dar la parte frutal. Más frutal aún, usaremos la flor de sauco. Súper interesante, muy aromática y muy, muy, muy frutal. Y luego, un cordial de lima, la clara de un huevo y un poquito de miel de flores. ¿Alguien da más? Es como una enciclopedia todos los sabores que tiene que tener la cabeza, ¿no? Porque la cocina, pues bueno, pero todo lo que puede tener la coctelería. Dulces, amargos... El primer paso, con nuestra ginebra con flores de primavera, lo que hacemos es calentarla bien para evaporar la parte alcohólica. Dejamos que temple y ahí añadimos en una probeta nuestras flores de malva. Y veréis que enseguida cogen un color alucinante. Pero vais a ver un efecto mágico que tiene la flor de malva cuando cambiamos el pH. Si añadimos algo cítrico, por ejemplo, el zumo de una lima o en este caso un cordial, pasa de un color a otro. Por otro lado, ya en agua tibia, que aquí no hay alcohol, pondremos la parte de flor de hibisco y frambuesa. Si hay algo que podemos utilizar en coctelería son las flores. ¿Por qué? Porque son súper aromáticas, pero ya sabéis, son súper sensibles. Así que cuando hagáis infusiones, hagáis aromas, siempre tratarlas con muchísimo cuidado. Es que las explicaciones de Pachi, de coctelería, rozan las de laboratorio. Es que es profe. Impresionante. Con este cambio de color tan chulo, ya tenemos todos los ingredientes listos para meterlos dentro de la coctelera. Y acordaros, más vale que sobre hielo, que no que falte. Bien de hielo en la coctelera. Y primero servimos nuestra ginebra infusionada en flor de malva. Después continuamos con la infusión de hibisco y frambuesa. Seguimos con nuestra flor de sauco en sirope. Añadimos la clara de huevo, un poquito de cordial de lima y una gotita de miel de flores. Y batimos hasta que se acabe la primavera. Una vez que hemos agitado bien nuestro cóctel, Flower Power lo servimos en una copa pompadour. Ya sabéis que la copa pompadour se hizo en base a los senos, se usaron los senos de molde, de Doña Madame Pompadour. Y desde entonces se popularizó como copa pompadour. ¿Sabía esta curiosidad? Pues no. Pachi, ¿las habéis dejado? Me las claras le meten para eso, para la espumita. Como el pisco sour. Divertido, ¿no? Pues esa copa de champán con esa parte de balón siempre la llamaremos, en contrería, copa pompadour. Ahí veis la cremita que nos deja la clara de huevo. Perfecta. Y ese color tan chulo, para depositar en la parte de arriba, terminaremos con una aromita de flores comestibles. Mini pensamientos de diferentes sabores y aromas, que harán que al acercarlo en boca, tengamos un montón de sensaciones primaverales. Bueno, Ander, Gabri, me despido de todos vosotros. Acordaros, la primavera, la sangre altera, ahí tenéis la sangre de nuestras flores. Y en la parte de arriba, todo el aroma primaveral. Siempre, siempre, siempre la primavera es la antesala de cosas muy buenas. Así que a por ello. Salud, nos vemos. Qué bien, Pachi, qué bien. Bueno, nuestro caramelo doradito. Ahora, cuidado con la nata, ¿eh? Vale, que tiene que hervir. Ahí empieza, ¿vale? Lo movemos y haremos una masa homogénea. Tú eres de tomar cóctel digestivo, de tomar, sé, algo. ¿Qué postre te sueles pedir? Tengo épocas de flan con helado. Soy bastante clásico, ¿eh? ¿Tú? Los sitios que voy, si hay copa a la casa también me gusta ahí. El melocotón en almíbar con... Copa a la casa es, pero tarta de la casa sí que traemos hoy en el duelo entre macedonia de frutas y tarta de la casa. Y es que son dos cosas que habitualmente solemos encontrar. Por lo menos en los menús y así la macedonia suele aparecer y a mí me encanta cuando está. Porque al final, evidentemente, esto va a depender de la frecuencia, pero tenemos dos cosas que sirven de postre. Una es la macedonia de frutas, que bueno, al final lo que tenemos es un alimento que es rico en agua y rico en carbohidratos, sobre todo en fructosa y en fibra, en compuestos químicos, vitaminas y minerales. Y en el caso de la tarta de la casa, tenemos, dependiendo de cómo esté hecha, pues tenemos más o menos una ración de tarta, serían unas 400 kilocalorías, una cantidad de hidratos de carbono mucho más elevada, frente a los ciento y pico de una ración de macedonia. ¿Qué nos apetece la tarta de la casa? Pues genial, pero de vez en cuando sabes que también una buena fruta cortada se come muy a gusto. Todo lo que sea, tot pelat, que se dice, gusta, gusta. Bueno, ahí va haciéndose el tofe, va hirviendo, va reduciendo, va saliendo el azúcar y esto, si lo dejáramos enfriar, se quedaría como un caramelo de tofe, ¿no? De estos que eran como el papel marrón, ¿no? Sí, que te podías perder un piño, depende del tiempo que tuviera. Yo sostenía mi abuela en el bolso. Pues vamos a dejarlo ahí. De café y tofe. Ahí, y nosotros vamos a ir montando lo que es la copa. ¿Vale? Vamos a poner abajo yogur. Ahí. Ahí. Lo que vamos a hacer, había pensado en napar la fruta. Como la fruta está bonita. Al revés. Vamos a hacer un típico de hermandés. Ahí. A ver. A ver si me aguanta. Ah, qué bien. Aguanta, que gordián. Te queda como un trifásico, casi. Eso es. Y ahora, que como os he dicho, que no echaba azúcar a la fruta. ¿Por qué? Pues porque la... Eh... Que no le echaba azúcar a la fruta. Porque tenemos aquí el azúcar. Así, te aguanto un poquito. ¿Cómo se ve? Muy bien. Y ahora lo que hacemos es un poquito de nueveza en juliana. Así. Vamos a hacer una especie de polvo. Bueno, un buen postre, ¿no? Es como de picoteo para dos. A ver cómo ha quedado. Es bien bonito. Igual me pasa un poco con el yogur, ¿no? Bueno. Ahí está. Ahí está. Fruta con tofe. Y de primera hemos tenido el lomo de cerdo rebozado. Rebozado. Lomo de cerdo rebozado. No es fácil. A la Vizcaina. Salsa Vizcaina. Ahí está. El día de la salsa, eh. Para mi mujer, ahí. Venga, salsa. Oye, pues soriona acá y no. Soriona acá a toda la gente que cumple hoy. Y mañana volvemos a la misma hora. Con recetas diferentes, contenido diferente. Y alguna chorrada de frente también. Fiar arte. Agur. Ale, agur. Seriana, cariño. Gracias.